Un señuelo es una marca, un atrapabobos, una señal que busca captar la atención. El cazador pone un señuelo para la presa, el pescador usa un señuelo para pescar. La pelea de Alberto con Cristina es un señuelo, es un cazabobos. Aunque tenga argumentos para ser real, nos quiere hacer comer una curva. Una vez más que el peronismo tiene muchas formas y que siempre hay un peronismo que se salva. Siempre hay un peronismo valiente, siempre hay un peronismo díscolo que interpreta lo que el otro peronismo ha dejado de interpretar. Es la fórmula del camaleón que le permite sobrevivir. Es la serpiente que cambia de piel. Esto es historia, esto es anatomía de un movimiento político que se las ha rebuscado para sobrevivir a todas las ideologías, a todas las modas, a todos los tiempos, a todas las crisis. Siempre de un peronismo que fracasa aparece un peronismo nuevo como el huevo de la serpiente que lo sobrevive para brindar la alternativa a ese fracaso. Pero eso se lo dejo a ustedes. Hoy me preocupa, o en todo caso me ocupa, Alberto y Cristina. Son lo mismo, a no confundirse. Pertenecen al mismo gobierno, al mismo fracaso. Porque acá no hay chance de que haciendo lo mismo, o más de lo mismo, o profundizando los errores del pasado puedan llegar a otro resultado que no sea un fracaso mayor. La pelea, la falta de señales claras, indican, son un señuelo, un anticipo de ese fracaso. Alberto valiente en Madrid, Alberto contraatacando, Alberto empoderando a un ministro de economía que no tiene plan, son fuegos de artificio. Cristina desesperada, mostrándose como un pavo real, tratando de encontrar la centralidad que todavía patológicamente le damos. Le damos, dije, sí, le damos. Le da la política, le damos los medios, le da una parte de la sociedad, la otra parte de la sociedad está harta, está angustiada, está en este proceso del duelo que dice Fernán Quirós, haciendo una catarsis poderosa, que nadie sabe en qué va a desembocar. Lo que no nos podemos equivocar es, una vez más, o caer es en la ingenuidad. Mira, generalmente la política se disputa los éxitos, no los fracasos. El otro día me acordaba de una clásica disputa de un peronismo. El peronismo de los 90 de Menem se disputaba un éxito relativo. Para ese momento era un éxito absolutamente consolidado. La sociedad decía que la convertibilidad era un éxito. Era la pelea Menem Cavallo, por ver quién era el padre del modelo. Los más memoriosos, o los que tienen algunos años, se acordarán de lo que hablo. La pelea Menem Cavallo era quién fue el padre de la criatura, quién se llevaba los lauros. Pero era la pelea por un capital político. La estabilidad después de la hiperinflación de Alfonsín era un bien que la sociedad valoraba. Menem y Cavallo se disputaban políticamente eso. Finalmente hay un ganador, eyectado Cavallo, queda Menem. El final ya lo conocen. Alguien me recordaba, un colega, también hubo una disputa por la paternidad incipiente de un modelo que comenzaba a ganar consenso en la sociedad. Kirchner-Lavagna. Un Lavagna que ya venía del tiempo de Dualde, enderezando el barco que le facilitó un Remes Lenikov, se convierte en ministro de un Kirchner que del 22% va logrando un poder político, lo que llama Cristina legitimidad de ejercicio, y en plena suba de la comodities, cuando logra superávits gemelos, empezaron las disputas. Salió Lavagna eyectado del gobierno. Ahora no pasa nada de eso. Cristina y Alberto se disputan un fracaso. No hay un capital político a repartir. El frente de todos tiene cada vez menos adeptos. Más fanáticos y menos adeptos. Esto no es el final de nadie. Yo estoy diciendo la película hoy, o la foto de la película, es esta. Hay una imagen creciente, negativa contra ambos. Ambos se retroalimentan en el rechazo social. Por lo tanto, es una pelea desesperada para sacarse de encima el fracaso. No hay héroes. No hay un Alberto héroe que se saca de encima una socia tóxica. Hay dos responsables de un mismo fracaso que intentan que la sociedad arbitre por ellos y que se quede con alguno de ellos. Cristina quiere conservar su núcleo duro. Alberto quiere refugiarse en el establishment. Que lo blinde a Guzmán porque frente a lo que puede venir es lo mejorcito, lo menos peor. Es una trampa. Solo voy a decir que de esta interna, esta telenovela devaluada, solo se produce una trampa. Levante la mano quien quiere caer otra vez en la trampa del peronismo.